¡Activar Estación Blippi! Es tiempo de jugar, de aprender y explorar. ¡Blippi! Es correcto, Divo. Las hojas de los árboles se han caído casi por completo. Significa que se acerca el invierno. ¡Guau! ¡Ese es un oso muy grande! Parece que está listo para hibernar. Eso es cuando los osos se calman en invierno y descansan, como un montón de siestas largas. Me pregunto, ¿cómo se preparan los osos para la hibernación? ¡Necesitaré un brazo excavador! Brazo excavador, confirmado. ¡Activar Estación Blippi! ¡El Blippi Móvil está listo para la aventura! ¡Buenos pasos de hula hula, amigo! Yo soy Olga la Osa. ¡Hola! Yo soy Blippi y él es Divo. ¡Nos preguntábamos cómo se preparan los osos para hibernar! ¡Ay! ¿Ya llegamos a esa época? Ya casi es invierno. ¡Ay! ¡No! Me he divertido mucho este verano. Se me olvidó por completo prepararme. Tendré que moverme rápido. Oye, ¿podrías ayudarme? ¡Por supuesto! ¡Gracias, Blippi! Tengo toda una lista. Tendré que comer mucha comida sana y rápido. Para aumentar mi grasa y estar caliente. El pescado es uno de mis alimentos preferidos. ¡Wow! ¡Vualá! ¡Oh! ¡Es cierto! ¡A comer! ¡Gracias, Blippi! También necesitaré un montón de vallas. ¡Olga! ¿No necesitas comer las vallas? ¡Oopsi-doopsi! ¡Gracias, Divo! ¡De acuerdo! Estamos progresando. Pero ahora toca la parte difícil. Hay que cavar el suelo para encontrar raíces que comer. ¡Sé que nos ayudará a acelerar el proceso! ¡Buen trabajo, Blippi! Bueno, discúlpame. ¡Delicioso! Solo necesito una cosa más para mantenerme caliente. ¿Qué es? Necesito una capa extra para mantener caliente mi cueva. ¡Agujas de pino! La versión de uso de una manta grande y cómoda. ¡Gracias! Se ve muy acogedor. Estoy lista para hibernar. Y no podría haber hecho todo en un día sin su ayuda. Creo que lo hicimos justo a tiempo. Gracias por contestar mi pregunta, Olga. Los osos se preparan para la hibernación comiendo mucha comida saludable. Y calentando sus cuevas para poder mantenerse cómodos en los meses de invierno. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Duerme muy bien, Olga! ¡Adiós, Blippi! ¡Cuida de mi aro de hula hasta el verano, Divo! ¡Gracias! ¡Adiós, Blippi! ¡Duerme muy bien, Ash! ¡Es diplomacy! ¡Guau! ¡Iguau! ¡Este es azul! ¡Este es rojo, Tabs! ¡Oh! ¡Y este es verde! Me pregunto, ¿por qué los fuegos artificiales son de diferentes colores? Buena idea, Tams. Vayamos a investigarlo. Necesitaré aspas de helicóptero y brazo gancho. Aspas de helicóptero, brazo gancho, confirmados. ¡Activar estación Flippy! ¡Hora de encogerse! ¡El Flippy Móvil está listo para la aventura! ¡Ay! No, 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 no. Nunca te acerques a los fuegos artificiales. Ten cuidado, dales un poco de espacio. ¡Muy bien! ¡Hola! Yo soy Flippy y ella es Apps. Nos preguntábamos, ¿cómo obtienen sus colores los fuegos artificiales? ¡Hola! Soy Penny. Te contaré todo sobre ellos. Primero, tienes que saber que los fuegos artificiales son pequeños cohetes llenos con polvo negro que se queman rápido y envían los fuegos artificiales hasta 305 metros en el aire. ¡Guau! ¡Es muy alto! ¡Buena idea, Tabs! ¡Veamos los fuegos artificiales en el cielo! ¿Quieres ir con nosotros en el Flippy Móvil, Penny? ¡Claro! ¡Guau! ¡Grandioso! ¡Incluso en el aire! ¡Debes recordar tener cuidado y darles espacio! ¡Muy coloridos! En la parte superior de los fuegos artificiales hay sales de metal llamadas estrellas. Al igual que los alimentos tienen diferentes sabores cuando los comes, diferentes sales de metal queman diferentes colores cuando los enciendes. ¡Cuidado! ¡Ahí viene otro, Tabs! ¡Tabs! ¿Te encuentras bien? Te dije que tuvieras cuidado y les dieras espacio. Deberíamos ir a la Tierra o nos perderemos el gran final. ¡Tienes razón! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Aquí viene! ¡El gran final! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Qué show tan asombroso! Y ahora ya tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Por qué los fuegos artificiales son de colores? ¡Lo son debido a las diferentes sales metálicas que queman! ¡Sube la respuesta, Tabs! ¡Adiós, Penny! ¡Adiós, Clippy! ¡Siempre mantente colorido! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Algo me está haciendo estornudar! Hmm, me pregunto, ¿por qué las personas estornudan? ¡Sí! Es hora de encontrar la nariz más cercana y ver qué pasa dentro Necesitaré cohetes propulsores, un brazo gancho y patas de araña Cohetes propulsores, brazo gancho, patas de araña, confirmados ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Woo-hoo! ¡Entrando a la nariz! ¡Es como una cueva! ¡Hola! 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 Yo soy Blippi ¿Tú quién eres? Mi nombre es Petunia y soy un fragmento de polen Puede que sea pequeña, pero puedo hacer que grandes cosas sucedan ¿Por ejemplo un estornudo? ¡Es correcto! Cuando estoy cerca de las personas, las molesto Y sobre todo me gusta molestar narices ¡Ven! ¡Baila conmigo! No te preocupes, es una nariz, no te morderá Además, es divertido ¿Y esto hace que alguien estornude? ¡Es solo el comienzo! ¡Se acerca una inhalación! ¡Cuidado! ¡Eso no estuvo tan mal! ¡No, no, no, no! Parece que estamos en una jungla ¡Todos estos son bellos! Están aquí para guardar al polen como yo Y también ayudan a que cosas como partículas de polvo no entren a tu nariz ¡Pues no funcionará! ¡Es divertido ser gritante! ¿Esto provocará un estornudo? ¡Eso espero! ¡Ahora un pañuelo viene por nosotros! ¡Corre! ¡De acuerdo! ¡Ahora sí molestaremos a esta nariz! ¡Más cosquillas! ¿Habrá un estornudo? ¡Así es! ¡Na, na, na, na! ¡Ay, no! ¡Mocos! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Y tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Por qué las personas estornudan? Las personas estornudan cuando cosas pequeñas como el polen entran en la nariz y la irritan ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Muy bien! ¡Nos vemos, Plimín! ¡Hasta luego, Petunia! ¡Guau! ¡Esta telaraña se ve asombrosa! ¡Tienes razón, Divo! ¡Las telarañas tienen diseños muy artísticos! ¡Me pregunto! ¿Cómo es que las arañas hacen las telarañas? ¡Sí! ¡Busquemos a una araña para preguntarle! ¡Necesitaré alas y patas de araña! ¡Alas patas de araña! ¡Confirmadas! ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Bonjour! ¡Soy Spencer! ¡Llegaron a tiempo para verme hacer mi última creación artística! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi! ¿Vas a hacer una telaraña? ¡Así es! ¡Será mi más grande obra maestra! ¡La mejor telaraña de toda la vida! ¿Quieren ayudarme? ¡Sí! ¡En verdad quiero saber cómo las arañas hacen sus telarañas! ¡Hora de crear! ¡Tibo! ¡Regreso en un momento! ¡Blippi! ¡Tú puedes ayudarme a sostenerla y probarla! ¡Mi telaraña será un diseño en forma de círculo con algunos triángulos en el centro! ¿Qué tipo de hilo usas para hacer tu telaraña? ¡Uso hebras de seda que hago yo mismo! ¡Salen disparadas de mi estómago! ¡Para una araña o un insecto, estas hebras son tan fuertes como el acero! ¡Eso es increíble! ¡Ahora los círculos para terminar mi obra maestra! ¡Puede sostener esta hebra en su lugar, Blippi! ¡Sí! ¡Guau! ¡Tiene forma de círculo! ¡Ah, perfecto! ¡Toma la hebra, Blippi! ¡Te podrás balancear para verla! ¡Guau! ¡Asombroso! ¡Espera! ¿Hay un dibujo de mí en tu telaraña? ¡Eres tú! ¡Mi obra maestra! ¡Ahora tú puedes probarla! ¡Rebota contra ella! ¡Ve si lo soporta! ¡Wiii! ¡Guau! ¡La parte pegajosa es para atrapar insectos para comer! ¡Tu telaraña es preciosa y útil, Spencer! ¡Y respondiste a mi pregunta! ¿Cómo hacen sus telarañas las arañas? Usan unas hebras de seda, súper fuertes y pegajosas, para crear una telaraña con un diseño genial y circular. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Gracias por enseñarnos cómo hacer la telaraña perfecta, Spencer! ¡Adiós! ¡Ojua! ¡Guau! ¡Mira eso, Dubs! ¡Es un adorable gato! ¡Mira esos picotes súper largos! Me pregunto, ¿por qué los gatos tienen bigotes? ¡Buena idea, Dubs! ¡Sigamos a ese gatito y averiguémoslo! ¡Necesitaré alas! ¡Alas confirmadas! ¡Activar Estación Flippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Flippi Móvil está listo para la aventura! ¿Ya viste algún gatito, Dubs? ¡Guau! ¿Qué fue eso? ¡Hola! ¡Yo soy Flippi! ¿Cómo te llamas? Kipli es el nombre y los premios son mi apellido. Oye, ¿tú no me estás escondiendo unos, o sí? ¿Escondiendo qué? ¡Premios! Puedo olerlos como panqueques en la mañana. Están cerca. ¡Rápido, síganme! ¡Espérenme! ¡Premios! ¡Lleva! ¡Bum! ¡Perfecto! ¿Cómo aterrizas tan perfectamente? Mis bigotes tienen sensores especiales que me ayudan a mantenerme orientada. Así que siempre aterrizo en mis patas justo así. ¿Crees que quepas? Mis bigotes me ayudan a determinar si quepo por el pasadizo sin atorarme. ¿Lo ves? ¡Te lo dije! ¡Vamos, Blippi! ¡Está mucho oscuro! ¿Cómo es que puedes ver? Cuando no puedo ver lo que hay alrededor de mí, mis bigotes me ayudan a saber cuando hay algo. ¡Ah, ratas! ¡No hay premios aquí! ¡Pero debemos estar cerca! ¡Vamos, chicos! ¿Qué más pueden hacer tus bigotes? Incluso la brisa más ligera puede darme información sobre el ambiente y la dirección de la cual proviene un olor. Y mis bigotes me están diciendo que los premios están... ¡Ahí! ¡Bingo! ¡Ya viste eso! ¡Estoy más feliz que un cerdo al lodo! ¡Qué grandiosa aventura, Kifli! ¡Encontramos los premios! Y tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Por qué los gatos tienen bigotes? Los bigotes de los gatos los ayudan a navegar en su ambiente y los ayudan a mantenerse orientados. ¡Por eso siempre aterrizan de patas! ¡Sube la respuesta, Taps! ¡Adiós, Kifli! ¡Gracias, Blippi! ¡Fue grandioso tener un compañero en esta aventura! ¡Nos vemos! ¡Estás en lo correcto, Divo! Estas galletas son para que Santa las coma en la noche cuando venga a dejar los regalos. Es una buena pregunta, Divo. Me pregunto... ¿Cómo es que Santa sabe dónde vivimos? ¡Oye, espérame! ¡Muy importante, muy importante! ¡Oh! ¡Hola, amiga robot! ¿Cómo te llamas? Soy Nievo. ¡Hola, Nievo! Yo soy Blippi. Y él es Divo. ¿Estás perdida? ¡Muy importante, muy importante! No te preocupes, Nievo. Divo y yo te ayudaremos a encontrar tu casa. ¡Creo que Divo encontró algo! ¡Ven, Nievo! ¡Vamos con él! Hmm... Parece que no hay un camino. Supongo que tendremos que bajar de la forma divertida, en trineo. ¡Muy importante, muy importante! ¡Sigue a ese robot! ¡Wow! ¡Sí! ¡Intentemos acercarnos, Divo! ¡Divo! ¡Nievo! ¡Divo! ¡Nievo! ¿Se encuentran bien los dos? ¡Muy importante, muy importante! ¿Qué pasa, Nievo? ¡Oh! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Nievo! ¡Tenemos que atraparla! ¡Vamos, Divo! ¡Oh! ¡Muy importante! ¡Muy importante! ¡Nievo! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Ay, no! ¡Vivo! ¡Te atrapé! ¡Sé que te gusta divertirte! ¡Wow! ¿Alguna vez habías visto una casa tan navideña? ¡Oh! ¡Nievo, eres tú! ¡Me tenías muy preocupado! ¡Hola, Santa! ¡Yo soy Blippi! ¡Y él es Divo! ¡Hola, Blippi y Divo! ¡Les agradezco mucho que me hayan ayudado a encontrar a mi querida Nievo! ¡Ella tiene un trabajo muy importante esta noche! ¡Muy importante! Verán, Nievo ayuda a darle potencia a mi trineo. Sin Nievo, no podría entregar los regalos a todos los niños que hay en el mundo. ¡Santa! ¡Me preguntaba! ¿Cómo sabes dónde viven todos? ¡Es magia! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ja! ¡Ya tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Cómo es que Santa sabe dónde vivimos? ¡Lo sabe por la magia! ¡Ja, ja! ¡Sube la respuesta, Divo! ¿Les gustaría que los llevara? ¡Nos encantaría que los lleves! ¡Abróchense los cinturones porque ya nos vamos! ¡Wow! ¡Sí! ¡Feliz Navidad y felices fiestas! ¡Manejar en la noche es divertido! ¡Y tenemos la calle para nosotros solos! ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¿Es tarde para que los animales estén afuera? ¡Tienes razón, Divo! Definitivamente es un animal. Me pregunto, ¿por qué algunos animales salen en la noche? ¡Necesitaré un brazo gancho! Brazo gancho confirmado. ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Encontremos a ese animal nocturno! ¡Hola! ¡Soy Marta la mapache! ¡¿Tú quién eres?! ¡Hola! Yo soy Blippi y él es Divo. Nos preguntábamos por qué algunos animales como tú salen de noche. ¡Vera! ¡Soy nocturna! Significa que todo lo que te gusta hacer en el día, a mí me gusta hacerlo de noche. ¡Qué genial! ¡Oye! ¿Crees que eso puede ayudarme a encontrar comida? ¡Por supuesto! ¡Creo que el Blippi móvil puede hacer casi cualquier cosa! ¡Mira eso! ¡Tivo, sigue a la mapache! ¡Vamos! ¡No se queden atrás! Marta, no puedes usar el Blippi móvil sin permiso. ¡Eso es robar! ¡Lo siento! ¡Los mapaches hacemos lo que sea por comida! ¡Me estoy congelando, Marta! ¡Hace mucho frío de noche! ¿Tú no tienes frío? ¡Yo, para nada! ¡Tengo una gran cobertura peluda que me ayuda a mantenerme cálida toda la noche! ¡Quisiera tener una cobertura o algo para calentarme! ¡Guau! ¡Cuidado! ¡Está bien, Blippi! ¡Gira! ¡Gracias, Marta! ¡Es otra gran cosa que se tiene al ser nocturno! ¡Muchos de los animales que quieren perseguirme están dormidos! ¡Me gusta más cuando hay menos depredadores! ¡Algo huele bien! ¡Vamos! ¡Al Blippi móvil! ¡Esta vez yo manejo! ¡Eso es! ¡Ahí dentro! ¡Eso se ve complicado, Marta! ¿Cómo vas a abrirlo? ¡No pasa nada! ¡Los mapaches son buenos resolviendo problemas siempre que se trate de comida! ¡Ja! ¡Lotería! ¡Con menos animales por aquí no tengo que compartir esta grandiosa comida! ¡Qué maravillosa aventura! ¡Y tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Por qué algunos animales salen en la noche? ¡Algunos salen en la noche porque hay menos competencia por comida! ¡Hay menos depredadores y gente! ¡Y por qué está más frío de noche! ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Adiós, Blippi! ¡Iré a los basureros orgánicos! ¡Adiós, Marta! ¡Me encanta estar en la playa! ¡Vaya! ¡Un pez volador! ¡Me pregunto! ¿Qué hay debajo del océano? ¡Buena idea, Taps! ¡Podemos entrar al océano y averiguarlo! ¡Necesitaré pies de pato y un propulsor! ¡Pies de pato, propulsor confirmado! ¡Activar estación Blippi! ¡El Blippi Móvil está listo para la aventura! ¡Guau! ¡Es otro mundo aquí abajo! ¿Esto es una especie de bosque bajo el agua? ¡Exacto! ¡Es un bosque! ¡Bienvenido a mi vecindario! ¡Mi nombre es Marcos! ¡Marcos la medusa! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi y ella es Taps! ¡Estamos aquí para ver qué hay en el océano! ¡Ay, sí! ¡Hay muchas cosas! ¡El océano está lleno de sorpresas! ¡Te mostraré! Voy a ver a mis amigos, pero te daré un tour por el camino. ¡De acuerdo! ¡Gracias, Marcos! Primera parada, nuestro bosque de alga. ¡Esta alga puede crecer hasta 46 metros! ¡Guau! ¡Es muy alta! ¡Ah, sí! ¡Pero a veces la corriente del agua por aquí se lleva el alga! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay, no! ¡Esto nunca sucede! ¡Grandiosa idea, Taps! ¡Usemos los turbopropulsores! ¡Ay, qué bueno! ¡Me alegra que estén bien! ¡Sigamos avanzando! ¡Guau! ¡Ese pez es azul y tiene una larga nariz! ¡Ella es un marlín azul! ¡Usa su nariz para buscar y atrapar comida! ¡También es muy veloz! ¡Guau! 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 ¡Ay, no! ¡Esto nunca sucede! ¡Sí, Taps! ¡Está oscuro aquí! ¡Donde sea que estemos! ¡Marcos! ¡Marcos! ¡Blippi! ¿Estás ahí dentro? ¡Ay, no! ¡Espera! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Asusté a la ballena gris y te sacó por su espiráculo! ¡Eso nunca sucede! ¡Gracias por sacarnos de ahí, Marcos! ¡Oh! ¡Estás todo encendido! ¡Te dije que el océano está lleno de sorpresas! ¿No es así? ¡Oye, mira! ¡Son tus amigos! ¡Hola, amigos! ¡Me encontraron! Y yo encontré la respuesta a mi pregunta ¿Qué hay debajo del océano? Hay un bosque de alga Marlins azules Ballenas enormes Y una medusa que se enciende ¡Sube la respuesta, Taps! ¡Y solo es el capítulo 1! En el capítulo 2 hay un pulpo Un tiburón Una tortuga marina Un atún ¡Adiós, Marcos! Y hay una nutria Un caballito de mar Una langosta Una mantarraya ¡Guau! ¡Guau! ¡Vaya, Taps! ¡Ese castillo inflable está fuera de este mundo! Me pregunto ¿Cómo sería rebotar en la luna? ¡Buena idea, Taps! ¡Podemos ir a la luna y averiguarlo! Voy a necesitar un cohete Un brazo excavador Y patas de rana ¡Quiet! Brazo excavador Patas de rana Confirmados ¡Muy bien! ¡Vayamos a explorar! ¡El Blippi Móvil está listo para ir a la aventura! ¡Y ahí está la luna! ¡Sí! ¡Bueno, es hora de aterrizar! ¡Oye, eso hace cosquillas! ¿Quién eres tú? Mi nombre es Luni, la roca lunar ¡Mi nombre es Luni, la roca lunar Y yo soy una roca ¡Hola, Luni! ¡Yo soy Blippi! ¡Y ella es Taps! Estamos aquí para averiguar cómo se siente saltar en la luna ¡Mmm! Ni siquiera yo que soy una roca lo he intentado Pero déjame ver si puedo ¡Solo! ¡Espántame! ¡De acuerdo! ¡Entonces saltemos! ¡Ya! 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 ¡Aquí soy tan ligera como una pluma! ¡Nunca pensé que podría tener tanta diversión! ¡Es asombroso que nos quedemos arriba tanto tiempo! ¿Por qué toma tanto tiempo flotar hacia abajo? ¡Es debido a la gravedad! ¡Es la fuerza invisible que mantiene tus botas lunares en el suelo! ¡Pone las cosas abajo! Pero, pero... ¡Hay mucha menos gravedad alrededor de la luna que en la Tierra! ¡Porque la luna es mucho más pequeña! ¡Es por eso que flotamos por tanto tiempo! ¡Tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Cómo sería rebotar en la luna? ¡Es muy divertido! ¡Y los saltos son muy grandes! ¡Porque hay menos gravedad en la luna de la que hay en la Tierra! ¡Sube la respuesta, Taps! Sentimos que estamos flotando Pero la gravedad nos está jalando poco a poco ¡Chao, cha, 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 cha! ¡Gracias por el mejor momento que yo, Luna y la Roca Lunar, he tenido en la vida! ¡Adiós, Luna! ¡Sigue saltando, Blippi! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira todas esas luciérnagas brillando! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, amo contar! ¿Tú no, Divo? ¡Oye! ¡Regresa aquí, amigo! ¿Qué traes ahí dentro, Divo? Me pregunto, ¿por qué las luciérnagas se iluminan? ¡Necesitaré alas! Alas confirmadas ¡Activar Estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi Móvil está listo para la aventura! ¡Miren todos esos diferentes patrones de iluminación! Tal vez es un juego de contar ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Guau! ¡Ups! ¡Hola! Yo soy Blippi. Me preguntaba, ¿por qué las luciérnagas se iluminan? ¡Hola! Soy Felicia. Y si hay una cosa que debes saber sobre nosotras las luciérnagas, es que nos encanta centellar. ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Vivo! ¡Uno, dos, tres! ¡Me gusta tu estilo, Vivo! ¡Uh! ¡Nunca había visto movimientos así! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! Cuando las luciérnagas se entellean, es porque les gusta el estilo de otra luciérnaga. Y con un estilo como ese, no puedo detenerme. ¡Todos deténganse! ¡Ay, no! ¡Ay, no, ranita! ¡Felicia, salva el día! ¡Ah, siempre funciona! Las luciérnagas también se encienden cuando hay peligro cerca. ¡Oh! ¿Como una señal para que los depredadores se mantengan lejos? Sí. No, no es mi estilo. Nada mal, pero... no. Oye, Blippi, ¿me ayudarías a encontrar una luciérnaga con un centelleo como el mío? ¿Como un juego de contar? ¡Sí! ¿Recuerdas mi patrón de centelleo? ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Eso es! ¡Encontramos tu pareja! ¡Ese sí es mi estilo! ¡Qué grandiosa aventura! Y tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Por qué las luciérnagas se iluminan? Lo hacen para advertirle a los depredadores que deben mantenerse alejados y para encontrar otras luciérnagas con el mismo estilo de centelleo. ¡Gracias por tu ayuda, Blippi! ¡Adiós, Felicia! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Guau! ¡Mira! ¡Un ave volando por la noche! ¡Es un murciélago! Me pregunto, ¿cómo es que los murciélagos vuelan en la noche? ¡Buena idea, Tivo! ¡Volemos por la noche! Voy a necesitar alas y patas de araña. Alas, patas de araña, confirmadas. ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Guau! ¿De quién son esas luces? ¡Hola! ¡Yo soy Blippi! ¡Encendí mis luces brillantes para encontrarte! ¡Hola, Blippi! Yo soy Matt, el murciélago. Me dirijo a volar mi recorrido preferido. ¿Quieres acompañarme? ¡Claro! Me preguntaba cómo los murciélagos vuelan por la noche. Puedo mostrarte, pero tienes que hacer algo, Blippi. Tienes que hacerlo sin luces. ¡Entendido! ¡Vámonos! ¡Guau! ¡Está muy oscuro! Árboles, ramas... ¡Ten cuidado! ¡Guau! ¡Blippi! ¿No escuchaste ese árbol? No, yo no. Espera. ¿Acaso dijiste que sí escuché ese árbol? ¡Sí! Puedo escuchar todo lo que está en mi camino. ¡Atención! ¡Rocas! ¡Guau! ¿Cómo haces eso? Los murciélagos tienen una habilidad especial llamada ecolocalización. Hago sonidos... ...y rebotan en los objetos y hacen eco. Así puedo saber dónde están los objetos y qué tan lejos estoy de ellos. ¿En serio, Divo? ¿Tú también tienes ecolocalización porque eres un perro robot? ¡Bueno, hay que usarla! ¡Vamos a volar! ¡Guau! 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 ¡Sí! ¡Wiii! ¡Buen vuelo, chicos! ¡Gracias! Y ya tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo es que los murciélagos vuelan en la noche? ¡Ecolocalización! Los murciélagos hacen unos sonidos agudos que rebotan en los objetos y hacen eco. ¿Así pueden oír dónde están en la oscuridad? ¡Sube la respuesta, Divo! Parece que es hora de dormir. Fue divertido volar con ustedes, Blippi y Divo. ¿Tú duermes de cabeza? ¡Guau! ¡Los murciélagos son asombrosos! ¡Adiós, mate el murciélago! ¡Vaya! ¡Esta es una montaña muy alta! ¡Estoy seguro de que hay montañas más altas, Tabs! Me pregunto, ¿cuál es la montaña más grande del mundo? ¡Gran idea, Tabs! ¡Iremos al Himalaya y lo averiguaremos! ¡Necesitaré alas y un brazo gancho! Alas, brazo gancho, confirmado. ¡Activar estación Blippi! ¡El Blippi Móvil está listo para la aventura! ¡Vayamos a encontrar la montaña más alta del mundo! ¡Yujú! ¡Hola! Yo soy Blippi y ella es Tabs. ¡Estamos buscando la montaña más alta! ¡Estoy escalándola justo ahora! ¡Hola! ¡Soy Betty la Yeti! ¡Yetiii! Me dirijo a la cima. Ahí es donde está la mejor nieve. No hay nada peor que la nieve vieja. ¿Puedo ir contigo? ¡Quiero ver cómo es la cima de la montaña más alta! ¡Por supuesto! ¡Pero prepárate! ¡Esta montaña es súper alta! ¡Hielo! ¡Estamos muy arriba! ¡Y hace mucho más frío aquí! ¡Gracias, Taz! ¡Me encanta el chocolate caliente! ¡Avalancha! ¡Te tengo! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oye! ¡Es la cima de la montaña! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Oh, vaya! ¡Hay mucho viento aquí arriba! ¡Yo te tengo, Blippi! ¿Y cuál es el nombre de esta montaña? ¡Es Jamalaibo! ¡Ah! ¡Ustedes la llaman Monte Everest! ¡Tienes razón, Taz! ¡Tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Cuál es la montaña más alta del mundo? ¡Es el Monte Everest! ¡Mide 8,849 metros! ¡Sube la respuesta, Taz! ¡Y la nieve aquí arriba es deliciosa! ¡Eructos de nieve! ¡Eructos de nieve! ¡Disfruta tu bocadillo de nieve! ¡Adiós, Betty Laiety! ¡Adiós, Blippi! ¡Guau! ¡Mira todos esos adorables pingüinos! ¡Mira cómo se deslizan sobre sus panzas y cómo caminan! ¡Guau! ¡Esos pingüinos están volando! ¡Espera un segundo! ¿Esos no son pingüinos? ¡Tienes razón, Divo! ¡No veo a ningún pingüino volando! ¡Me pregunto! ¿Los pingüinos pueden volar? ¡Necesitaré patas de pato y aletas! ¡Patas de pato, aletas confirmadas! ¡Activar estación Blippi! ¡Hora tengo que ser! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Ahora en grupo! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi y él es Divo! Nos preguntábamos, ¿los pingüinos pueden volar? ¡Hola, Blippi! ¡Soy Pedro! En verdad quiero volar. Solo necesito encontrar el escurridizo iceberg de rayas brillantes. ¿El iceberg de rayas brillantes? Sí, es el iceberg más grande de aquí. Creo que cuando lo encuentre, por fin voy a poder volar. ¡Vengan! ¡Hay que buscarlo! Yo prefiero deslizarme en lugar de caminar. Es mucho más rápido. ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Desviación de tobogán de hielo! ¡Ahora sí me mantendré en el aire! ¡Mira esto! ¿Pedro? ¡Casi lo logro! Solo necesitamos encontrar el iceberg de rayas brillantes. Cuando lo hagamos, en verdad podré volar. ¡A buscarlo! ¡Sí! ¡No es este! ¡Aquí no hay rayas brillantes! ¿Dónde podría estar? ¡Guau! ¡El iceberg de rayas brillantes! ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Vamos, tivo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Están listos para mantenerse en el aire? ¡Nacemos listos! ¡Guau! ¡Sí! ¡Guau! ¡Sí! ¡Guau! ¡Guau! ¡Hola, amigos! ¿Vieron eso? Supongo que no es lo mismo que volar, pero sí nos mantuvimos en el aire. ¡Pedro! ¡Estás nadando! ¿En serio? ¡Oh! ¡Tienes razón! ¡En verdad puedo nadar bien! ¡Y tengo la respuesta a mi pregunta! ¡Los pingüinos no pueden volar, pero son grandiosos nadadores! Además, tienen aletas en lugar de alas, las cuales les ayudan a nadar a través del agua. ¡Sube la respuesta, tivo! Iré a nadar a través de las olas. ¡Adiós, Blippi! ¡Adiós, Pedro! ¡Mmm! ¡Yum! ¡Estos sándwiches de pavo sabrán deliciosos! ¡Ay! ¡Qué desastre! ¡Oye! ¡Mira cómo esa mosca camina en el techo! Me pregunto, ¿cómo es que una mosca camina en el techo? Necesitaré alas y patas de araña. Alas, patas de araña, confirmarlas. ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Oye, tivo! ¡Creo que conozco a esa mosca! ¡Es Horace! ¡Hola, Blippi! ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo llegaste al techo? ¡Ah! ¡Es fácil! ¡Mira esto! ¡Salta! ¡Salta! ¡Tarán! ¡Wow! ¡Sí, señor! ¡El techo es mi pista de baile personal! ¡Inténtalo! ¡Aquí voy! ¿Por qué el Blippi móvil no se puede parar en el techo? ¿Cuál es el truco? ¡Este es el truco! ¡Tienes que pegarte! ¿Pegarme? ¿Verás? Mis pies crean un pegamento súper pegajoso que me ayuda a pegarme al techo. ¡Ten! ¡Inténtalo! ¡Claro que lo intentaré! ¡Aquí voy! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ahora también me pego al techo! ¡Mira todo ese desastre! ¡Oh! ¡El pegamento nos mantiene pegados en un lugar! ¡Eso es porque no estás haciendo el twist de pierna de la mosca! ¿El twist de pierna de la mosca? ¡Así es! ¡El pegamento de mosca es tan fuerte que tenemos que esforzarnos para caminar en el techo! ¡Ah, sí! ¡Vaya tuyo tap! ¿De esta forma? ¡Lo lograste! ¡Ahora hay que bailar! ¡El twist de la mosca! ¡El twist de la mosca! ¡Despega tus pies cuando bailas así! ¡Lo hicimos! ¡Y ya tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Cómo es que las moscas caminan en el techo? ¡Las patas de las moscas tienen un pegamento especial que las mantiene pegadas al techo! ¡Sube la respuesta, Tivo! Bueno, es hora de que me vaya a comer la cena ¡Nos vemos luego, Blippi! ¡Hasta luego! ¡Ensalada! ¡Oh, gracias, Taps! No sabía que tenía una lechuga en mis dientes. Creo que cepillar los ayudará. Hmm, me pregunto, ¿cómo se usa un cepillo de dientes para limpiar tus dientes? ¡Grandiosa idea! ¡Podemos ir a conocer un cepillo de dientes en la boca! ¡Necesitaré alas! Alas confirmadas. ¡Vayamos a explorar! ¡Activar estación Blippi! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Es hora de encogernos e ir a una boca! ¡Encogiendo! ¡Estamos dentro de una boca! ¡Tienes razón, Taps! ¡Necesitamos algo para limpiar estos dientes! ¿Un cepillo ayudaría? ¡Hola! Soy Carlos Cepillo. ¿Y ustedes son? ¡Hola! Yo soy Blippi. Y ella es Taps. Quiero descubrir cómo puedo usar un cepillo de dientes para lavar mis dientes. ¡Pues! ¡Le estás preguntando al cepillo correcto! ¡Sube! ¡Y te mostraré la mejor forma de cepillar tus dientes! ¡De acuerdo! ¡Oye, Carlos Cepillo! ¿Eso que tienes ahí es pasta de dientes? ¡Sí, señor! ¡Ayuda a que los dientes estén sanos y libres de comida! ¡Bien! Así es como debes cepillarte los dientes. Primero vayamos a la parte de enfrente. Y hay que hacer círculos pequeños en cada diente. ¡Wow! ¡Wow! ¡Listo! ¡El frente está terminado! ¡Ahora vayamos a la parte de atrás! ¡Volteamos y giramos! ¡Hacemos círculos bien redondos! ¡Hagamos más! ¡Círculos, círculos, círculos! Estos dientes son los molares. Yo los llamo el equipo mastica, ya que hacen casi todo el trabajo. ¡Los setups! ¡Cepillarse los dientes es un viaje agitado! ¡Wow! Creo que tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo usas un cepillo de dientes para limpiar tus dientes? Se limpian cuando los cepillas al frente, en la parte de atrás y en medio de todos los dientes en pequeños círculos. Y eso hace que toda la comida que está entre tus dientes se salga, así quedan lindos y limpios. ¡Sube la respuesta, Tabs! ¡Gracias, Blippi y Tabs! Recuerden cepillarse dos veces al día. Deben hacerlo dos minutos, así tendrán dientes súper brillantes. ¡Lo haremos! ¡Gracias por dejarnos acompañarte, cepillo! ¡Hasta luego! ¡Ese era un camión gigante! ¡Tienes razón, Divo! ¡Creo que era un camión monstruo! Me pregunto, ¿qué es lo que hace especial a un camión monstruo? ¡Buena idea! ¡Podemos alcanzar a ese camión monstruo y averiguarlo! ¡Necesitaré llantas de camión monstruo! Llantas de camión monstruo confirmadas. ¡Activar estación Blippi! ¿Divo? ¡Guau, Divo! ¿Tienes un accesorio de llantas de camión monstruo? ¡Eres como un camión monstruo! ¡Muy bien! ¡Avancemos! ¡Divo, el camión monstruo está listo para la aventura! ¡Aplastar! ¡Aplastar! ¡Hola! Yo soy Blippi, y él es Divo. ¡Sí que aplastaste a ese auto! ¡Hola, Blippi! Soy Megan. Oye, Megan. Estamos aquí para descubrir qué hace especial a un camión monstruo. ¡Genial! Pues, creo que la mejor forma de responder tu pregunta es mostrarte lo que hago. ¡Grandioso! Verás, soy una camión monstruo, con unas grandes y altas llantas monstruo. ¡Mido cuatro metros! ¡Guau! ¡Hagámoslo! ¡Muy bien! ¡Aplastar! ¡No podemos rebotar tan alto como tú, Megan! ¡Y, ay, cielos! ¡Casi nos volgamos! Bueno, tengo una suspensión de alta resistencia que tiene resortes especiales, así que puedo rebotar mucho arriba y abajo. ¡Y no caerme! Las uso cuando corro y cuando compito. ¡Increíble! ¡Sí! ¡Bienvenido a bordo, Blippi! ¡Repárate! ¡Es hora de dominar la pista de obstáculos! ¡Esto es asombroso! ¿Cómo puedes dar vuelta y hacer zig-zag tan rápido? Tengo algo llamado dirección de cuatro ruedas, así que puedo girar las cuatro ruedas a la vez, en lugar de solo dos, como los camiones regulares. ¡Estamos hechos para ráfagas de velocidad, puertas y alta potencia! ¡Sí! ¡Lo hice perfecto! ¡Megan! ¡Eso fue asombroso! ¡Y tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Qué hace especial a un camión monstruo? Los camiones monstruos son un tipo especial de camiones con grandes llantas, suspensiones de alta resistencia y dirección de cuatro ruedas. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Adiós, Megan! ¡Fue increíble pasear contigo! ¡Adiós, Blippi! ¡Sigue aplastando! ¡Guau! ¡Amo nuestro increíble Blippi móvil! ¡Tienes razón, Divo! ¡Nuestro auto tiene cosas asombrosas! Me pregunto, ¿cómo eran los primeros autos? ¡Buena idea! Podemos regresar en el tiempo para ver uno de los primeros autos. ¡Necesitaré aspas de helicóptero! ¡Aspas de helicóptero confirmadas! ¡Activar estación Blippi! ¡Regresemos en el tiempo! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Acabamos de viajar casi 100 años atrás! ¡Me pregunto de quién es esta casa! ¡Es mía! ¡Mi nombre es Blippi! ¿El tuyo? ¡Hola! ¡Mi nombre es Blippi! ¡Espera! ¡No me digas que tú eres mi bisabuelo! ¡Creo que sí! ¡Ven aquí, Blippi del futuro! ¡Mi bisnieto! ¡Abuelo! ¡Vinimos a descubrir cómo eran los primeros autos! ¡Justo a tiempo! ¡Estoy a punto de llevar a mi primer automóvil a dar una vuelta! ¡Perro caliente! ¿No es una belleza? ¡Muy increíble! Y... ¡Dime cómo se enciende! ¡Esta manivela hará chispas que ayudarán a arrancar el motor! ¡El motor arrancó! ¡Sí! ¡Parece que en tu auto solo caben dos personas! ¡Y no hay cinturones de seguridad! ¡Los cinturones te mantienen seguro! ¡Perro caliente! ¡Cinturones de seguridad! ¡Bien! ¡Vayamos! ¡A la cima de la colina! ¡Lo logramos! ¡Sabía que lo haríamos! ¡Ahora vamos abajo! ¡Ay no, Dimo! ¡Guau! 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 ¿El auto tiene frenos? ¡Claro que sí! ¡Eso fue muy divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Perro caliente! Y tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo eran los primeros autos? Tenías que mover una manivela para encenderlo. Solo tenían dos asientos y tirar de una palanca de mano para los frenos. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Adiós, mis abuelos Lippy! ¡Conduce feliz y seguro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te va a hacer gritar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te divertirás! ¡Y dulce o truco vas a gritar! ¡Vamos a ver casas de terror! ¡No tengo miedo, pero sí ese ratón! ¡Pociones mágicas encontrarás! ¡Vamos a volar! ¡Y también cantar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Halloween noche genial! ¡Halloween! ¡Ponte disfraces! ¡Vamos a asustar! ¡A nuestra puerta! ¿Quién llamó dulce o truco es Halloween? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Diversión en Halloween! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Los pueden pasar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gatos, murciélagos, calabaza feliz! ¡Ja, ja, ja! ¡O un esqueleto que es un gran bailarín! ¡Lo tienes que vivir y disfrutar! ¡La pirata araña te saluda con un ARC! ¡Gan diversión en Halloween! ¡Tantos disfraces te harán reír! Dulce o truco, vamos a jugar Tendrás tantos dulces para devorar Halloween, noche genial Ponte disfraces, vamos a asustar A nuestra puerta, ¿quién llamó? Dulce o truco es Halloween Diversión en Halloween ¡Ay no! Huesos ha perdido todos sus huesos Vengan todos, ayudémosle a encontrarlos rápido Hay un brazo y una pierna y la cabeza Una mano y un dedo, la cabeza no la veo Hay un pie y un dedo más, pero ¿y la cabeza? Veo el cuerpo y un brazo más, calmen ya Casi listo más, cabeza no hay ¡Aquí está! Halloween, noche genial Ponte disfraces, vamos a asustar A nuestra puerta, ¿quién llamó? Dulce o truco es Halloween Diversión en Halloween Voy fantasmas, vas a ver Gatos por cielagos, por doquier Calabazas, esqueletos y más Gran diversión en Halloween Diversión en Halloween ¡I no! Ponte huir De пример 콘tencio Ponte huir ¡Galubad! Gracias.